Música Bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez de GhostGrab El día de hoy, venimos a enseñarles un par de cosas, vengo pues Enseñarles un par de cosas, no sin antes Mira desde aquí ya se puede ver que ya está, ya está terminado Eh, 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 bueno pero no voy a mostrarles todavía porque Ocupo matar algo de vacas porque me están dando lag Me están dando mucho lag y cuando me subí dije Ay cabrón tengo un chingo de vacas, pues ya no, ya no ocupo tantas vacas No hay pedo hasta si dejamos dos o tres wey Ya tenemos muchas Casi casi lo único para las que las queríamos era para la Era para la de esta, para el cuero pues Pero ya, ya tuvimos cuero, bastante cuero Ok ya vamos a dejarles así, me pasé de verga Ah, 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 no No, no te salgas perra Vámonos Y yo ocupaba comida y ustedes también se las va a cargar El payaso y no se callan eh Ay todos se me quedaron viendo Con todo lo de la de esta Estaba poniendo puro trigo y estaba utilizando todo el polvo Y me iba al nether y agarraba esos bloques de polvo para más Porque el pinche granero ocupaba heno a más no poder Y pues ahorita estoy cocinando también papas Vamos a cocinar esto A ver esto Esto Y aquí poquito más Y ya Vamos a dejar Que dejamos el pan Eh, con las patatas está bien Y dejamos más cuero Vean, si aquí tengo más cuero todavía O sea, más hueso, perdón Y vamos para acá Que ya tengo todo el capítulo planeadito En el día de hoy vamos a Antes que nada les tengo que mostrar la de esta Vamos a, aquí está Uy, pensé que ya la había perdido No sé con cuál de estas dos es Así que agarré de las dos Y tenemos fuerza Con Si por cada una son tres minutos Son cuatro minutos y medio Eh, sí Eh, la vamos a agarrar Seis minutitos Seis minutitos En seis minutitos sí le damos en su madre al Wither, ¿verdad? Así es, gente Ya les spoileé Vamos a ir a matar al Wither Hoy Así que Traigo todo comida No, pero aquí tengo el escudo, güey Y mi peuche escudo No me hice un escudo Bueno, hay que ser nosotros Para eso nos están dando golems El de este Ocupamos poner el El, ¿cómo se llama? Ya el de los aldeanos A producirse bien ya, güey Porque Además los tenemos ahí de decoración Y no hemos No les hemos sacado provecho Y ocupamos Una vez ya que Estar haciendo aldeanos De magos De químicos Y así Para que nos estén dando más cosas Por intercambios pues Y esmeraldas Así que Vamos F Ahí está El F F En el chat Gente Y desde ahí ya se puede ver Vean Ya les tengo Construido Sus hábitats No se preocupen Gente No les voy a Spoilear su hábitat Porque voy a grabar El siguiente capítulo El que voy a grabar Hacer en un ratillo Va a ser Haciendo el segundo piso Aquí Y estoy viendo De que aquí voy a dejar Como los comunes Pero voy a dejar otra zona Como para los chidos Porque me da huevo Ir hasta allá Para los chidos Si me entiendes A lo mejor los chidos Les hago otra hábitat Por aquí O a ver No se O sea No vendrá bien aquí Hacerles una Quiere Y de este lado La fuente Es que yo quería Que salieran dos rayos Aquí Fum Fum Pero No se Luego buscaremos otro lugar Para esos aldeanos Para los chidos No sin antes Ya sé que los tengo Con el hype Vámonos No No quiero que me mate nadie Así que vamos a A dormir Antes que nada Para enseñarles El de este El capítulo Y disculpen por el capítulo De ayer de Resident Evil 3 Que no entiendo Por qué A lo mejor Es que Siento que es por mi computador Mi computador Como que no lo aguanta Pero Lo raro es que el juego Yo lo juego bien Yo lo juego perfecto Como si lo estuviera jugando En una de estas Lo único malo Es que Es que Se graba mal La captura de pantalla Se graba mal No sé por qué No entiendo por qué Ya le moví Más o menos Ya no se graba tan mal Pero Aún así No está al 100% bien ¿Por qué Me va como Me bajan los FPS Pero me bajan a 30 El juego me bajaba A 20 y tantos FPS Cuando jugaba O cinemáticas O cosas así Y ese es el único problema Que tenía Mira otro golem Esa te va a cargar El payaso Porque ocupo a Iron Es nuestra De esta de Iron Gratis Todo esto ¿Cuántos hay aquí ya? ¿Le siguen procreando? Porque había escuchado Que no funcionaba Si ponen Una de una Y otra de otra What the fuck What the fuck ¿Por qué hay un zombie Ahí adentro? Fuck you Tenemos que matar A esos zombies Quitar otra vez todo Y poner otra vez zanahorias Y matar a esos dos Esta madre No está funcionando nada La granja Por fin que estaba Funcionando bien Uy ya lo estoy Escoliando ¿Verdad? Así que sí gente Vamos a enseñarles Chon 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 No sé por qué Tengo el de Universal ¿Verdad? Miren Oh no hay animales Pero luego habrá Vean Por aquí A ver Espérate Primero enseñamos Este Este Es para los caballos Aquí voy Ah por cierto Pues si tenemos ¿Verdad? El burrito Va a ser primero En usarlo Venga ese burrito Bueno Ya lo sé Ya lo sé Échale 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 Va a estar En la primera fila Espérate wey Métete cabrón Está Vámonos Uy A ver si Quédate ahí burrito Vas a quedar ahí ¿Eh? Oh Qué bonito A ver si vámonos Para dentro Y vean Tú 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 Este vato El de los videos La neta Era súper malo Explicando Pero para decorar Era muy bueno El vato Vean aquí Esto tiro al blanco Esto Creo que servía de algo Pero no entiendo Para qué Ahí no sé Para qué Aquí están Los hornos Todo aquí Funcional Si se Si se preguntan ¿Por qué está sonando fuego? Es porque abajo de aquí Hay una hoguera Por eso el humo Que sale así Pero se ve más realista ¿No? Para lavarse las manitas Aquí El de este Que están todos vacíos No va a suceder Estas cosas Pero La mesa Wey La mesa Me encantó Wey La mesa quedó Súper Perrón Wey Esos cofres del final El barco No sé para qué lo puso Pero vean La parte de arriba Aquí Bien decoradito Todo Ah Este bloque Era el que El vato usaba Sabe qué chingados Parecía un regalo Pero yo no tenía Esa mamada Y pues me puse Mejor mi bloque especial Vamos por aquí Otra vez Por acá Por acá es casi Lo mismo No es nomás Es simplemente Decoración El de este Esta mamá No saben el trabajo Que me costó Conseguir esa pendejada Así que vamos Déjales enseño Aquí afuera Me gusta Todo Muy bonito Aquí Vean Vean Esto Esto también Fue lo que Me costó Un huevo De trabajo Esto Machín Wey Machín Y el vato Le pone peces Pero yo no sé Cómo se le ponen Los pinches peces Yo nomás Lo único Que pude Es poner el alga Para que fuera iluminado Le puse esa piedrita Aquí Y quedó bien Porque abajo De aquí Ahí está Esta mamada Que no podía agarrar Porque no tenía El pito De toque de seda Pero Abajo de aquí Si había Y vean Aquí Esto fue lo que Ah cabrón Ah pues Tengo un tigre A la verga Wey No sé por qué Tengo un tigre Pero bueno Aquí está para los WTF Wey Qué pedo Con esa mamada Era lo que más Les iba a enseñar Y hay un puto tigre Aquí adentro No por el tigre Sino por la cosa De decoración Aquí es para los puercos Vacas Pollos Y conejos O algo así Por ahí Pero esto Era como para los huevos Vean gente Vean ¿Se ven eso? Está bien chido Se ve como Un de este Por las gallineras Pero tenemos un tigre Tenemos un pinche tigre Y aquí Esto La carretilla Aquí se mamó Está bien perra la carretilla Aquí vas Aquí para los puerquitos Ahí el vato lo rellena Pero me da huevo A rellenarlo A mí Y pues ya Gente Creo que es todo Esto fue lo que me costó Dos capítulos Wey Dos pinches capítulos A todo esto Les voy a enseñar Por fuera Cómo quedó Ay wey Pensé que había pisado La El vato pone puertas Por todos lados No sé por qué Pero pone puertas Vean cómo quedó Por atrás Esto lo remodelé Porque quedaba aquí Quedaba esto bien pegado Y se veía bien horrible Y vean esto Oh What the fuck Hay un pájaro Y Aquí también Se remodeló Está chido Pero no tengo ahorita Para Para iluminar No sé por qué El vato Había puesto lámparas También Pero El vato las tenía contadas Todas las putas lámparas Ninguna lámpara Está de más Todas están contadas Wey Ay cabrón Aquí hay un chingo De antorchas Falta de pan Bueno son No sé No sé qué iba a ser Eh Vamos aquí Ponemos esto aquí Y ya vamos gente Ya vamos Ya sé que están Desesperados Porque quieren ir a A ver cómo Mata el weed O cómo me mata a mí No creo que me mate Vean Voy bien rotísimo Vean 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 Para no Para O sea Las Las que no me sirven Para nada Y vamos Directamente a matarlo Para matarlo Va a ser fácil Porque ya he visto Vídeos yo No sé si es bueno Agarrar la experiencia Una vez que vamos a morir Wey Pero bueno Eh ¿Dónde dejamos esto? Todo bien organizadito ¿Verdad? Está chido Uh Ahorita me acordé De algo gente No acabé El No acabé La construcción Wey ¿Dónde están Todas mis cuerdas Wey? Yo tenía un chingo Ah Aquí están Aquí están Aquí están Aquí los había perdido Wey Uf No acabé De construir La de esta Vean Porque me faltó Esto El enúfar El enúfar Ah Uh Vean Vean Gente Que luego no digan Que no lo alcancé A construir En 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 Cámara Ahí está Terminado Vámonos Ahora sí gente No sé ¿Dónde exactamente Matarlo? Porque ocupo Meterme mucho En tierra Pero no Imagínense De pura mamada Que salga El puto Weyder aquí Me destruya Todo esto Me mata La chingada Así que vámonos A alejarnos Un poquitín Un poquitín Un poquitín O sea Como se notan Las construcciones Mi construcción Construcción De la gente A la verga Pero mi construcción Esta es mi construcción También Esta 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 Y esta Vámonos Vámonos A alejarnos Lo máximo Posible De todos modos Ya ¿Se acuerdan Cuando llegábamos Aquí Que vinamos Bien pobrecillos Así Sin zapatos Ni nada Sin comer Que estábamos Tragando Vallas Que te curaban Medio muslito Eso era una mamada Ahorita ya Nos cagamos En el dinero Vean todo Todo rico Millonario Perro A la verga No sé por qué Me asusté Con el puerquito Pensé que era una No quiero destruir Las cuevas Vámonos Yo siento que Por Aquí La sandía es buena La sandía Si es buena Vámonos Espero no caerme En la lava Eso es lo único Que pido Vámonos No se ve Una mierda No traje Antorchas Fuck Ok Vámonos Gente Disculpen Gente Pero no traigo Antorchas No sé por qué No traje Antorchas We Cabrón Estaba viendo Que no salía Ya Ok Gente Disculpen Disculpen No tenía El episodio Tan planeado Como yo esperaba Ocupo Las antorchas Pero nada Gente Ahorita estoy Cómodo Pero pues Me da como cosa Eso del Resident Evil Que no lo estoy No se está pudiendo Grabar bien Ustedes Si saben más Del tema Me gustaría que Escriban acá abajo En la parte De los comentarios Si Como puedo Solucionar el OBS Para que lo grabe Más fluido Porque no se grabe Tan trabado Y Pues nada Gente Y Descuiden Para los fanáticos De estos dos Pandas Pero todavía No mames Llevo construyendo Como cinco días Seguidos Primero el puente Luego la de esta Y luego la de atrás Y luego esta mamada Y luego Aquí al lado Y a la Vierca Estoy bien harto De construir Y eso que es Mi parte favorita ¿A qué chingas Veníamos? Ah sí ¿Dónde están? Aquí Aquí Palos Ah cabrón No sabía Que podían juntar Los palos Vamos a hacer Sí Vamos Vamos Esto aquí Y eso aquí Vamos a ver Por otro lado El otro Nos dio mala suerte Las fichas en días Uy pero no quiero Spolear La construcción Que ya tengo hecha Esa es en el próximo Capítulo Lo verán No No hay ningún árbol Pero había tierra Me quebro las patas Vamos a acercarnos Al pueblo Al pueblo Que les dije Que estaba por acá No está tan cerca En sí Pero está por aquí Cerquillas Está por aquí Como a dos cuadras Pero panteoneras Mira vacas Ah pollos Uy Es buena suerte Esto lo de los pollos Si voy a poder Tener el corral Ya de una pinche vez Quieno A todo esto Ya es como que Se me quedó Medio inutilizado Lo de arriba ¿Verdad? Ay cabrón Lo de arriba Lo de mis Lo de mi huerto Eso ya se quedó Medio inutilizado Por lo de Por lo de abajo Wey Lo de abajo Está bien mamalón Wey Ya no quiero tener Nada arriba Wey Quiero tener Todo abajo Por aquí Aquí gente Aquí Vámonos 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 Ay Uy No, 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 no Ya me lo conozco esto Vámonos Ahí está Ya sé que no viene Nada Ahí está Es que luego me cae Un creeper Y una mamá Y otra Y otra Y otra Y me van a matar La chingada Uy Patafuja Cabrón Me asustaste Este pendejo Espérate wey Me dio una patata Uy No, no, no Vámonos A ver Que perro Si se preguntan Le puse empuje a la espada Por eso no traigo niveles Es que está chido El empuje wey A ver Espérate Quítate esto Ok Vamos a tapar aquí Porque está medio peligrosón Vámonos Más para abajo Para abajo Para abajo ¿Qué profundidad estamos? 41 No, no Más para abajo Más para bajito Más para bajito Sirve y encontrarnos Diamante ¿Verdad? De pura mamá Ay cabrón ¿Dónde putas caí wey? Este Toco 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 Ok, no veo ni vergas Con esta mamá Sí Ahí está Vámonos Para abajo O sea Cuando quiero encontrar Pinches minas Que cabo para abajo No encuentro ni una Verdad Pero Ah No, no No estoy picando Nomás así Randommente Porque 40 mil Ay wey Eso me da miedo Estoy escuchando lava Ok, vamos Para abajo Para abajo Para abajo ¿Qué Explosión ya estamos? 22 No, más para abajo Más para abajo No, no te caigas No, no te caigas No te caigas Invecil Ok, vamos para acá Ok Lo bueno es picar así Entre medias De dos bloques Porque si te Si en uno hay lava En el otro No te caes Aquí Fundear 10 Ok, aquí Ya estamos bien Ya estamos bien aquí Ahora picamos con este Que es más rápido Imaginen que encontramos Diamante Wey Así de pura cagada Que encontramos diamante Aquí Que piquemos aquí Este redstone Y detrás haya diamante Así Sería una mamada ¿Verdad? Pero no No creo No tenemos Esa suerte todavía Todavía no llegamos A tener esa suerte Ok, vamos a iluminar Aquí un poquito No sé cuántos bloques Sea para abajo Wey Voy a hacer este más No más Aquí, aquí, aquí Es que tengo el pico De diamante Que pica más rápido Pero me da Como cosa Destruir Esta mamada Con este pico Como que me da cosilla Ok, ya Aquí Aquí Uno más Uno más, gente Uno más Todo el mundo Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahí está Aquí vamos a hacer Este muro de protección Doble Ahora sí Ya sé que no se ve nada, gente Disculpen Pero A ver si No sé con cuál tierra sea Pero Pues vamos a probar Primero con una Y luego con otra Ahí está A ver A ver Primero con mejor Qué nervios, gente Tengo muchos nervios De esta mamada Nunca Ay Ah, qué pendejo A todo esto ¿Por qué me traje Las cuatro? Si nomás Nos ocupaba tres Me acabo de dar cuenta Wey Y Eh Ah, ah Sí, sí, sí Cierra con eso 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 Tiene que explotar el putito Explote Ahora sí, cargo Ahora sí Ahora sí, cabrón Ahora sí Se lo va a cargar a la verga Se lo va a cargar a la verga Pero No creo que se lo cargue a la verga Hay mucho Uy, no creo que se lo cargue a la verga No, no, no No creo 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 Espérate No Ok Esto va a estar más complicado de lo que yo esperaba Y ya no sé ni dónde Putas hice eso, güey ¡Ah! ¡Ay, la verga, güey! ¡Ay, no! No puede ser, güey Me voy a llevarlo a otra cama, nomás De pura mamada ¡Ah! Debería haberme traído un... Un de este, ¿no? Uno de estos, güeyes ¡Ay, la verga, güey! No pensé que iba a estar tan macizo El pinche Wither, güey Ya sabía que era fuerte Pero no mame, no tanto, cabrón A todo esto se me olvidó traerme mi poción, ¿verdad? Güey, si me destruye esas cosas Me voy a matar, güey No, ya se acabó la mamada, ya Así iría pesada, gente Vámonos Esta manzanita ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Córrele, córrele, córrele, perra! ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Dónde está mi puta poción? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Vámonos, 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 vámonos ¡Y un pico, un pico, un pico, un pico, un pico, un pico! Pico, 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 pico ¡No tengo ningún puto pico, en serio! ¿Es en serio? Hay un puto pico ya de madera o de lo que sea, güey Pero es un puto pico ¡Ah! Estoy poniendo nervioso ¡Tucututu, tucutu, 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 tucutu Vámonos, 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 vámonos Aquí Aquí Y aquí Ahí está, vámonos, sí ¡Córrele, perra! ¡Quítase a la verga, perro! No, un creeper Ahora sí aparecen los chingos de monstruos, ¿vean? ¡Chingo en su cola, pues! Pero, ¿cómo no aparecieron cuando estaba todo lleno de iron y así? ¡Ay, ay, 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 ay! O sea, de diamante, pues Hoy no sé exactamente dónde estábamos Si no... Aquí tengo la grabación aquí al lado Y veo... ¡Ay, no puede ser, güey! ¡Hizo la verga, perro! ¡Ahí tiene el agua, pendejo! ¡Se está quemando! Ahora sí, perro ¡Me la pelas! ¡Uy! ¡Abrados! Si no veo la grabación y ya veo dónde nos mataron Pero creo que más o menos me acuerdo de por dónde éramos Mira, ah, sí, ya me apareció aquí el Wither ¡Ey, se está curando! ¡Qué tramposo es ese, güey! What the fuck? ¿Pero dónde está el puto Wither, güey? ¿Por qué me aparece hasta acá, güey? ¡Ah! ¡Pinches bambú chinguen a su madre, güey! ¿En qué momento quería construir aquí la casa, güey? Me viene arrepentido, ¿eh? ¡Ah! No, el old Steve es estúpido Vámonos, vámonos, vámonos Güey, ¿dónde, vergas? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por aquí no? ¡Ah! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya vi la de esta! ¡No! Me voy a caer a la verga, ¿verdad? Me voy a matar a la chingada, ¿verdad? Sí, me voy a matar Ok, bajamos aquí ¡No! ¡Ah, eres un imbécil! Ok, gente, ya estamos aquí ¡Ah! La vieja confiable, la del agua Ahora sí, ya Y tapamos Tapamos con tierra, ¿verdad? Oye, córrele, güey Que me estoy ahogando Oye Oye No veo una mierda Hola Uy, güey Esto no me da confianza, güey Siento que este puto ya Ya destruyó todo ¡Ah, no! ¡Aquí están mis cosas! ¡No! Espérense, perro ¡Ah! Ya recuperamos las cosas Eh, fuerza Ponemos esto aquí, esto aquí, esto aquí Y... ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? No, 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 no ¡Ah, chico de su puta madre! ¡Venga, ese perro! ¡Oye, cálmate, perro! ¡Oh! ¡Eh, qué verga! ¡No, puede ser! Ha estado aquí como unos... ¿Qué será? Como unos... 15 minutos Tratando de matar a este puto Y no puedo, güey ¡Oh! ¡Ah! ¡Muérete, perra! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se murió! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No seas pendejo! Ahora el otro cabrón ¿Verdad? ¡Sí! ¡Ya traigo la cabeza! O sea, ya traigo la de esta... ¡Oye, tú vete a la verga! ¡Vete a la chingada, tú puto! ¡Oye, ya no! ¡Ay, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Yo veo que todos lo matan como si nada! ¡Ven, salpito, güey! ¡No mames! ¡Oye, ya no! ¡Ya, güey! ¡Esta, ya! ¡Lo bueno que ya! ¡Oh! ¡Eh! ¡Lo bueno que ya puse la cama! ¡Qué, güey! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Qué tanto desvergue hiciste, hijo de su pinche madre! ¡Vean! Todo el desvergue que hizo... ¡Uh! ¡Cuánto carbón, ¿no? Esto me interesa. Sinceramente. ¡Vámonos para allá, para allá! ¡What! ¿Qué hice? ¡Uy! ¡Cerré el juego! ¡Cerré el juego con el doble monitor! ¡Qué pendejo! ¿Por qué quiero eso yo? ¡Ay! ¡Aquí tengo la otra cabeza, güey! ¡No mames, güey! ¡No seas pendejo, güey! ¡Al chile, güey! ¡A la verga, güey! ¡Llevo como media hora tratando de matarlo, güey! ¡Nah! Como 15 minutos, pues. Como ya les había dicho, pero... ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Estaba bien cabrón, güey! ¡Al chile sí estaba bien cabrón! Y luego esta puta caída que le hice en picada. No vuelvo a ser una pinche caída en picada, güey. Tenía que regresar y no mames. Nomás me estaba complicando la vida bien machín al momento de regresar. ¿Y esta papa de dónde salió? ¡Ah! Del zombie desde hace un chingo de rato, ¿verdad? Bueno, para ustedes ha de haber sido un poquito, ¿verdad? Pero... Con los cortes y todo el pedo, ¿ya? ¡Ay, ya vete a la verga, no! ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¿Nada de diamante apareció aquí o qué vergas? ¡Ah, sí! ¿Qué verga? ¿Por qué traigo un diamante y yo en la mano? ¡What the fuck! Ni me había fijado, gente. Se los juro que ni me había fijado, güey. Ahí está. A lo mejor aquí destruimos unas minas de diamante y me cae a mí el puto diamante. ¿Es en serio que por aquí no hay más diamante? No me quiero ir sin diamante, güey. Ocupo encontrarle diamante a mis seguidores. Todo esto, déjenme... Esto chingue su madre, las frascos. Déjenme agarrar este oro, ¿no? Pues ya falta de pan, bueno, es el vino, ¿verdad? Pues tírame, da el hierro. No es mal que por bien no venga. Vamos a... Ok, gente. Vamos a encontrar diamante porque... ¡Qué pendejo, güey! ¿Cómo no lo vi, güey? ¡A la verga, güey! Pero es bien poquito, güey. No seas mamón. ¿Es en serio? Es bien poquito. A ver, vamos a ver cuánto nos da. Cinco. Ah, mira, está bien. El carbón con este es una maravilla picarlo, ¿verdad? Que ve cuánto carbón tenemos ya. Ok, gente, ya. Tenemos todo el capítulo de hoy bien hecho, gente, ya. Vamos a la verga ya, vamos, vamos ya. Ya tenemos la de esta, o sea, la estrella. Ya matamos al Wither. No más. Vámonos, 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 vámonos. Uy, no se ve ni verga, güey. Ok. ¿Cómo ya no vamos a ocupar el de este? El puto escudo no siento que me sirvió de una basura, güey. ¿Qué es eso? Ah. Así ya. Y yo dije que mi armadura iba a ser la potente. Ay, no valió pito la puta armadura. Ay. Podemos una armadura más potente entonces, gente. Porque imagínense matar al dragón con esta armadura, no mames. Aunque estoy viendo unos capítulos de un güey que sube en minijuegos. No minijuegos, pero como que el vato es el solo contra... Contra todo su equipo. O sea, está el solo contra otros cinco jugadores, amigos suyos, pues. Y ya lo había explicado esto en un video, pero el vato lo único que hace es matar al dragón. O sea, casi nada. Terminar el juego. Pero la dificultad es de que están todos sus compañeros de cagazones en el juego, pues. Están matándolo. Y si lo matan una sola vez... Uy, espérese, perro. ¡Uh! Esquivo las flechas. ¡Uh! ¡Me la pelas, puto! Ay, cabrón, ahora sí hay enemigos. Ay, ahora sí hay enemigos. Es que ya viendo que esta puta armadura no va de costura de chorizo, no. Pues me voy corriendo, mejor. Y... Y ese es mi juego. Los vatos pueden morir las veces que ellos quieran. Y hasta el vato los puede matar y quitarle su loot. Pero el vato no puede morir una sola vez. El del video. Porque se acaba el... Se acaba el video, pues. Y no completa la de esta. Uy, se ve bien un perrón todo mi... Mi pantano, ¿verdad? Este es mi pantano. Y... El vato estaba viéndolo. Cómo mata al dragón. Y el vato lo mata bien raro, güey. Se le pone así como de abajo. Cuando está agarrando como fuerza. Y nomás le está pegando en la cabeza. Y tú, 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 tú. Y le da unos dos, tres putacillos. Y ya lo tiene bien muerto, güey. Pero... Así, así... Y ya vi cómo matar al dragón yo. Ay, güey. Hasta a mí me dio sueño. ¿Qué pedo? Mamá. Ahora sí, vamos a dejar las cosas. Y como ya no tengo nada más que hacer. ¿Cuánto llevamos de episodio? 30 minutos. Ay, cabrón. Duramos 30 minutos en matar al pinche Wither. Y yo pensé que iba a ser rápido. Mis subjuegos van a ser rápidos. O sea... Dejar primero las cosas importantes. Como esto. Dejamos cocinando... Esto. Y aquí al lado, esto. Acá, cabrón. Aquí tenemos más. Y... Ya... Ahora sí que sí, gente. Ya voy a andar dejando el capítulo de hoy por aquí. Dejen su like. Comenten y compartan. Si les gustó el capítulo. No, espérense, espérense, espérense. Creo que va a haber un pequeño contratiempo. ¿Dónde está el cristal? ¿Cómo se hace la de esta? ¿Cómo se hace? Creo que también ocupábamos... Esta obsidiana. A ver. Ah, sí. Por fin. ¡Aleluya! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pongamos nueve bloques, güey. Y no tenemos nueve bloques de ni madres, güey. A ver. A ver, no sé si se pondría... O sea, si ponemos el de este y ya. Vamos a ver. Es que para esto ocupamos mucho, mucho hierro, güey. Uno, dos. Uy, lo hice simétrico. ¡Qué estúpido! Bueno, sí, chiquisocola. Y... Ponemos uno de estos. Ponemos... Velocidad. Ah, no. Ocupamos la primer pirámide. Ok, ocupamos entonces una pinche pirámide. Para que el rayo funcione, ¿verdad? Tres pirámides. Fuerza. Dos pirámides. Resistencia o supersalto. Y una pirámide. O pirámide. O pirámide minera. O velocidad. Prefiero la velocidad. ¡Ay, cabrón! Pero todas las de estas. O sea, toda la torre es la que te desbloquea la regeneración, güey. Es una pendejada. Porque yo para qué quiero regeneración en mi casa. ¿Sí me entiendes? Aquí me vale madre si muero. Ahí resparezco y ya, güey. Pero bueno. Ya, gente. Ya por fin logramos. Hacer el... La de esta. Y va a haber miniaturita aquí. Porque no le saqué miniatura al Wither. Se me fue el pedo. ¿Qué traigo en la puta mano secundaria, güey? Ahí está ya. Ok, espérense. Ponte el puto escudo, güey. Ahí está. Es que el escudo siempre se me olvidaba usarlo, güey. Como estaba pegando así. ¡Ah! No, no, pues no podía. Aquí la miniatura, gente. ¡Oh, perro! Ahora sí, gente. Dejen su like, comenten y compártanme. Porque ya lo le arreglé demasiado al episodio. Y si eres nuevo por el canal, me gustaría que te suscribieras. Si te gustó lo que acabas de ver. Y nos vemos. Hasta la próxima. Un saludo a todos. Y adiós. Bye, bye. Bye.